Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron, ¿qué hicieron? pasemos al otro lado del lago Ellos habían acabado de alimentar a una multitud y le dice Jesús a ellos pasemos al otro lado Muchos de nosotros no sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, qué Dios quiere hacer con nuestras vidas Y como yo no lo entiendo, como yo no comprendo a dónde Dios me quiere llevar, yo me desespero, me angustio, me aflijo Porque ¿cuántos quieren las cosas rápido? A ver ¿cuántos quieren las cosas rápido? Que las cosas sucedan ya, ¿no es cierto? Y uno dice tiene que ser ya, tiene que ser ya porque tiene que ser ya Y al no entender eso, entonces como no me salen muchas veces las cosas, me desespero totalmente Entro en esa impaciencia, entro en esa crisis existencial y entonces hermano peleo con todo el mundo Y le dice Jesús a los discípulos vamos a ir a Gadasia, oiga a Gadasia, era al otro lado de Galilea Y al llegar a ese lugar algo iba a pasar, pero resulta que, súbame un poético a la cortina Resulta que Jesús no les dijo a ellos qué iba a ocurrir en ese lugar y cuando yo empiezo a caminar Y a caminar y a caminar y a caminar y cuando yo no sé para dónde voy hermano yo me estreso Porque yo no llego a ninguna parte, no encuentro el fin de mi objetivo Pero ellos no sabían para dónde iban Y escúcheme esto tan tremendo, el versículo 26 Dice así y arribaron la tierra de los gadarenos que estaba en la ribera opuesta de Galilea Llegaron a la tierra de los gadarenos que estaba en la ribera opuesta de Galilea Siga leyendo versículo 27 Y al llegar a aquella tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad Y cómo estaba este personaje Dice que estaba endemoniado Desde hacía long time, mucho tiempo Muchos años llevaba este personaje endemoniado Mire lo que dice la palabra Y cuando vio a Jesús Él corrió hacia él Pero cómo estaba este endemoniado Si usted se devuelve un momentico Dice que estaba desnudo Dice que no vestía ropa Ni tenía casa Y vivía en los cementerios En la nueva traducción viviente dice Vivía en los cementerios Hay mucha gente que está atormentada por las tinieblas Hay mucha gente que está atormentada por los demonios Y la gente de pronto no sabes qué hacer con esa persona O cómo ayudarle Porque está en una condición terrible Entonces cuando ve a Jesús Versículo 28 Cuando ve al maestro Dice que él corre Pega un grito Y le dice ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo de Dios, del Dios Altísimo Te ruego que no ¿Qué dice la palabra? Bueno alguien que me diga algo Que no me qué? Que no me atormentes Porque eso es lo que hace la presencia de Dios En los demonios Los atormenta Bueno los dormidos digan ¿Cuántos están despiertos? ¿Qué hace la unción de Dios? Atormenta a los demonios Y sabe la unción de Dios Él la quiere soltar para su iglesia Él la quiere soltar para sus hijos Para sus escogidos Él quiere que la unción Sea depositada en cada uno de ustedes Porque si imaginan ustedes Esa lucha que tienen en sus casas Sus hijos rebeldes Su esposo desanimado Su esposa desanimada Su mamá enferma La economía por el piso Todo está en crisis Todo está pasando Una crisis terrible Pero los apóstoles no sabían Por qué iban a ese lugar Ellos no sabían Que se iban a encontrar Con un endemoniado Pero en el transcurso En el ir hasta allá Dice la historia Que la barca empezó a hacer Empezó una tormenta A arreciar sobre la barca ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Jesús estaba dormido ¿Cómo estaba Jesús? Dormido Yo no lo leí Pero unos versículos atrás Dice Y Él estaba dormido Y ellos empiezan a gritar Jesús Jesús Es que no tienes misericordia A nosotros No nos pones cuidado Y eso se despierta Tormenta Cálmate Viento Cálmate Y mar Cálmate Dice que Todo se calmó Y ellos dijeron Guau ¿Quién es este hombre? Que hasta los vientos Y a los mares Hace enmudecer Propósito Diga conmigo Chicos Vamos a ir allá A Galacia Se van para Galacia La tormenta La tormenta La tormenta Cálmate Tormenta Sigamos Para Jesús Eso no fue sorpresa Para los discípulos Sí Muchos de los que están aquí Hoy En esta mañana Y los que nos ven en casita Están preocupadísimos Estresados Angustiados ¿Por qué? No hay plata No he podido Creo que no va a poder Comprar el estren Yo creo que no va a haber Plata navideño ¿Cómo vamos a darle 400 regalos A nuestra familia Y tenemos 400 tíos 400 hermanos 400 familiares Hay gente que se estresa Porque no tiene Para darle regalos A toda la familia Porque hubo un tiempo Cuando usted le podía Dar regalos a todo el mundo ¿O no iglesia? Pero de pronto hoy No puedes darle regalos A todo el mundo Porque viene una pandemia Porque viene un cierre Económico Porque viene un problema Y ahora no puede sacar 300, 1 millón 2 millones 5 millones Para comprarle regalos A todo el mundo Hermana Y si no puede darle regalos A todo el mundo ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a morir? Mi esposa le dijo Hace un año A la gente de las familias A nadie le va a regalo Llegó pandemia Yo no me puse a estresar Porque entonces Yo tenía que darle regalos A la abuela A la tía Al perro Al monstruo A todo el mundo Y si no hay Le dije Y si no hay ¿Qué vamos a hacer? Yo no me voy a poner A morirme por eso Yo a los líderes Les daba siempre Obsequios O bolígrafos O agendas O anchetas Les dije Sorry No hay nada Porque no se podía Pero muchos Tiene que ser Yo no sé Cómo se va a buscar La plata Pero hágalo Y empieza El problema Empieza la crisis Porque no entendemos Que posiblemente Todo esto Es necesario Para Aquitarnos un poco Y permitir Que usted Deje de ser Tan botaratas Y tan Gastador de plata Que gasta plata Por todos lados Jesús lo lleva allá A ese lugar Donde estaba Un chico Endemoniado ¿Quién se iba a imaginar? Yo creo que Ninguno de ellos Pudo discernir Que en ese lugar Había un joven Que estaba Endemoniado Porque yo no sé Usted puede entender Por qué Dios Le puso a usted Ese esposo Ahora usted Ya puede entender Por qué le puso Ese esposo Alguien puede entender Hoy las esposas Alguien se dice Yo ya sé Por qué Dios Me puso un esposo Alguien puede decir Eso Alguien puede decir Dios me colocó El aguijón No, 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 no Dios no le colocó Un aguijón Dios le colocó Un formador A su vida Ese no es el dolor Ese no es el Endemoniado Su esposo No es el endemoniado Usted es la que Tiene que cambiar Y ahora Usted varón Entiende Por qué le tocó Esa tatacoa Que tiene al lado Es que ella Es una tatacoa No, ella no es la tatacoa Es que usted Va a ser formado Con ella Cuando yo empiezo A entender Los procesos De Dios Por eso Brandon Que pecado Dios mío Ay Señor Dios lo guarda Y lo cura Con la sangre De Cristo Pero Él quiere Vivir ese tormento Porque Él puede ser Libre de ese tormento Pero Él quiere Entrar a esa Aflicción Yo hoy 5 de diciembre Lo libré Usted verá Ya es su decisión Papito Pero sabe Esa persona Que está a nuestro lado Es la persona Que necesitamos A veces no Porque a veces Usted puede tomar Malas decisiones Y usted casarse Con la persona Que no es Porque usted puede Amar el ministerio Y su esposa Solamente quiere Plata, carro Beca Y no ama a Dios Y cuando su esposa Se vuelve un tropiezo Para su ministerio Usted cometió Un error en su vida Yo conozco Personas que se han Casado con mujeres Que simplemente Ellas no quieren Saber nada Del ministerio Y ese pobre hombre Se le frustró El ministerio Hoy tengo personas En la iglesia Que la mujer Dice no vaya a la iglesia No sirva No trabaje Porque no entiende La visión A donde Dios Los quiere llevar Dios mío Alguien está aquí En esta mañana O no iglesia Entonces mira Lo tremendo de esto Ellos no sabían A donde iban a ir Ellos no sabían Que les deparaba Ellos no sabían Que les iba a ocurrir Versículo Número 39 Cuando Jesús Libera a este chico Que estaba endemoniado Él quiere ir A servir A Jesús Ir a apoyar A Jesús En el ministerio Pero Jesús le dice No, 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 no No quiero que vengas Conmigo Quiero que te quedes Aquí en Gadasia Dice quédate aquí En Gadasia Y ve y cuenta Lo que yo hice Contigo Y empezó Este hombre Dice la palabra No regresa A tu familia Y diles todo Lo que Dios Ha hecho Por ti Entonces el hombre Fue por toda La ciudad Proclamando Las grandes cosas Que Jesús había Hecho por él Hablaba con mi esposa Algo muy interesante Yo sé que esto Es para alguien Que le sirve Mire esa debilidad Que usted tiene Tan grande Ese problema Que usted está Teniendo tan grande Es la Es Es el arma Más poderosa Que Dios va a usar En su vida Para bendecir a otros Si usted Si entendió Lo que le dije Si comprendió Lo que le dije Esa debilidad Que usted tiene Tan grande El adulterio La fornicación La lujuria La masturbación La pornografía La lascivia Eso que usted Para usted Puede ser un gigante Eso le va a usted Dar ayuda A miles de otras personas Cuando usted Logre vencer eso Cuando usted Logre comprender Que esa debilidad Que usted Dice No puedo vencer El cigarrillo No puedo vencer El alcohol No puedo vencer La depresión Eso es el arma Más poderosa Que Dios le ha dado Para vencer A sus enemigos Pero cuando usted No, como usted No tiene revelación De eso Entonces usted Llora, se queja Grita, se enoja Con todo el mundo Y dice Ya no soporto esto No puedo más ¿Por qué? Porque no entiende El propósito Escúcheme esto Que esto lo hemos estado Hablando esta semana Muchos se enfocan En el objetivo Mi objetivo Es llegar allá A ese A ese retorno Allá tengo que llegar Tengo que comprar Mi casa Tengo que comprar Mi carro Tengo que tumbar La pared Tengo que casarme Tengo que comprar Tengo que hacer Y empieza usted En esa lucha De llegar a ese objetivo Y lucha Contra viento Contra marea Se endeuda Pelea Grita Mata Come Y se estresa Se le ponen duro Los hombros Le da un paro cardíaco Porque la gente Está luchando Por llegar a alguna parte Bueno yo estoy luchando Por llegar a alguna parte No sé si usted Está luchando Por llegar a alguna parte Yo estoy luchando Por llegar a alguna parte Las esposas luchan Para que sus esposos Se consagren Para que sus esposos Sean diferentes No sé si ustedes Hermanas dicen eso Amén o qué Alguien está luchando Por cambiar su vida Y entonces En esa lucha Encontramos Toda clase De obstáculos Para llegar allá Resulta que muchas veces El objetivo No es el objetivo Si alguien entendió Dígame El objetivo No es el objetivo Porque aparentemente El objetivo Es llegar a ese lugar Pero el objetivo De Dios Es formarte Antes de llegar A ese lugar Y cuando llegues A ese lugar Ese objetivo Ya no va Ya no va a valer nada Porque sabes Lo que pasó De aquí a allá Te formó Te quitó La impaciencia Te quitó El mal genio Te quitó La ira Te quitó El enojo Te quitó El orgullo Te quitó La soberbia Y cuando llegas Y cuando llegas Y cuando llegas acá Llegas mansito Y dices Ya esto como que no es tan importante Como antes Y no le estoy diciendo Que no es necesario Llegar a un objetivo Porque ese es el propósito Para crecer nosotros Pero cuando yo llego allá He pasado tantas pruebas Amada iglesia Que cuando llegue Ya no necesito Es como la que se quiere casar Yo me caso Porque me caso Venga para acá Venga para acá Y cuando se casa Y dice Hola yo no me hubiera casado Porque para ella pensaba Ella pensaba Que el objetivo Era el tipo Me gusta que ese No era el objetivo El objetivo era Ten paciencia Confía en mí Te tengo mi donio El hombre que te ama El hombre que te va a cuidar El verdadero varón de Dios No el que te mantiene Alborotada y alborotado Porque muchos se cansan Solamente por sexo Esto va a estar duro Hoy no El diablo sabe Lo que se va a soltar En este lugar Por eso se opone tanto ¿Sabe? El diablo es experto En dañar Destruir ¿Cuántos están aquí iglesia? Dice el primer libro De Samuel 2, 3, 19 Nueva traducción viviente En el capítulo 3 Está hablando de un niño Por ahí de 10, 12 10, 12 años Que vivía en el templo Y que Dios Le hablaba a él El Señor Estaba con Samuel Mientras Léalo por favor Iglesia duro Mientras que iglesia ¿Qué hacía Samuel Cuando era niño? Dice Crecía Este es el propósito De la vida Que crezcamos Cada ocho días Cada semana Cada mes El mismo problema Con usted La misma situación La misma debilidad El mismo desorden Dios quiere soltar Dios quiere soltar Una unción Sobre la iglesia Dios quiere soltar Algo maravilloso Sobre cada ministerio Pero Pero cada ocho días Estamos en el mismo Conflicto En el mismo problema En la misma Chuquiciadera No Dice que Samuel ¿Qué hacía? Dice que crecía Y todo lo que Samuel Decía Se cumplía Versículo número 10, 20 Dice la palabra Entonces Todo Israel Desde Dan En el monte Hasta Berseba En el sur Supo Que Samuel Había sido Confirmado Como profeta Del Señor Era un niño Pero lo que soltaba Samuel Era tan poderoso Que la gente decía Este hombre Es un ungido De Jehová Pero sabe Era un niño Todavía Y apenas estaba Creciendo No era ya un viejo Era un niño Pero cuando usted Llega a la congregación Usted es como un niño Usted se dieron cuenta Que a mí me regalaron Un perrito Un buldo Un bulducito Chiquitico Ojos franceses Me lo regalaron Gloria a Dios Porque me lo regaló Y ese perrito La primera semana Se poposeaba En todas partes Se miaba En todas partes Y la pastora Máximo Y yo cogí El periódico El juicio Y Máximo No más No Se le decía Conseguimos una persona Que nos enseñó Cómo amastrar el animal Y al final Hoy Amanecemos cada mañana Las tres plazas de bollos Allá en el patio Las cinco orinadas Allá en el patio Ya no Ya toda la casa No huele a popó Ni a Ni a Miams Tuvimos que coger el perrito Y corregirlo Para que cambiara Así de muchos aquí Han llegado Y en todas partes Me dejan su popó En cualquier parte Se orinan Y yo Ay Dios Se poposean por aquí Se poposean por allá Pero Yo sé que un día Ustedes van a crecer Y que van a madurar La estatura Que Dios quiere Para que en ustedes Entonces haya Una unción diferente Porque este es el punto Amada iglesia Cuando yo no entiendo Este principio De mi crecimiento De mi desarrollo Ministerial A mí no me importará Cambiar A mí no me importará Mejorar A mí no me importará Ser otra persona Simplemente Yo soy así Punto A mí Nadie me cambia Nadie me corrige A mí Nadie me dice nada Porque yo soy así Escúcheme Usted puede seguir así Toda la vida Y por eso Unos prosperan Unos avanzan Unos crecen Y usted sigue allí En el mismo lugar Yo le llamo Enano espiritual Un enano espiritual Una persona que nunca crece Que nunca avanza Que siempre está Estancado en el mismo lugar Pero dice la palabra Que Samuel crecía Y el versículo 21 Dice Y el Señor Mira lo que dice el 21 Y el Señor Siguió Que iglesia Apareciéndose El encilo Y le daba Mensajes a Samuel Y allí En el tabernáculo Ese es el propósito De Dios Hablar contigo Amada iglesia Ese es el nivel Que Dios quiere tener Con la iglesia Dice la palabra Samuel crecía Es una frase Determinante Porque Porque escúcheme A lo largo de la historia Todos los hombres De la Biblia Han crecido Porque si tú No creces Te convertirás En un niño Fluctuante Inmaduro Un niño Fluctuante Inmaduro Llevado Por cualquier Emoción Perdió En la América Me cambio De equipo Un ejemplo No No puedo decir Cali Porque ganamos 3-1 Hoy Hoy No llovió Hoy Y empieza La gente A ser influenciada Por la emoción No por la visión Ni el propósito De Dios Y empieza a ser Un niño Fluctuante Desanimado Siempre Vamos Ve No te desanimes Ve Porque no volviste A la iglesia Ve Volve A congregarte Ve Orar Ve Ayunar Ve Diezma Ve Métete Con el Señor Porque somos Niños Fluctuantes Y este relato Para mí Muy importante Porque Porque sabe La palabra De Dios Me permite Meditar Permanentemente En ella Y ver Como cada Hombre Y mujer De Dios Ha crecido Poderosamente Y lo digo Por varios ejemplos Números 12-1 Nueva traducción Viviente Habla de Moisés Moisés El príncipe De Egipto El guerrero Porque Moisés Era un guerrero Era tatareto Pero fregado Mijo Si ese era fregado Ese no era bobo Se mataba Y comía al muerto Que tenga Es un machetazo Y le metió Un machetazo Y ese príncipe Porque todos los príncipes Eran entrenados En la guerra Usted no ha visto Un tipo Cuando es orgulloso Parece un bimbo No La cola Eso que es tan horrible Es horrible Es No sé Usted conoce Una persona así Y así era Moisés Lo bañaban En leche Las viejas Lo bañaban En el palacio Y el día Que le tocó Salir corriendo Porque había matado A un egipcio Se fue al desierto Y duró 40 años Oliendo a chivo Oliendo a mugre Oliendo a boñiga Ya no lo bañaban Ya no tenía Perfumes bonitos Empezó Dios A formar A este hombre Ay pastor ¿Por qué será Que me está pasando esto? Bienvenido Al campo De la formación Bienvenido Al campo Del proceso Dice El versículo Número 1 Mientras estaba En Acerod Miriam Su hermanita Y Aarón Su hermanito Porque ni siquiera Son los Ni siquiera Son la gente Que no nos conoce Es nuestra propia Familia Que nos critica ¿Alguien está aquí Iglesia o no? ¿Qué te han dicho Por ser cristiana O por ser cristiano? Ah Está llevando la plata Ese pastor ¿Qué te han dicho? Loca Pastorcita Mentirosa Aleluya Lambesuela Sobachaquetas Lambeladrillos ¿Qué no le han dicho A usted? Ay Dios mío Tantas cosas Que le dicen Estos hermanos De Moisés Aarón y María Empiezan a criticarlo Porque este hombre Se había casado Con una etíope Una cusita Una morocha Grandota Era una máquina De guerra Papi Y él dijo Esta es Y usted sabe Que Moisés No era un Pelagato Los judíos Son blancos Altos Monos Ojos azules Era un Pinto Vermas Nada Eso papi Un pintoso Y dio esa morocha Y tenga Venga para acá Que esta es Mijo Y claro Como él había traído Una ley De parte del cielo Que la tribu Israel O la nación De Israel No se podía Contaminar Con los Cananeos Ni con los Filisteos Ni con los Etíopes Y entonces María y Aarón Dicen Bueno y este Que nos viene A hablar De Dios Porque se Casó Con la Con la Cusita Y empezaron A hablar De él Versículo 2 Dice Y dijeron Habla el Señor Solamente a través De Moisés A mí también Se me voltean Los ojos Vea Yo también Veo Cosas Cómo es Que este Si puede Hacer Lo que Será La Voluntar Y empezaron A hablar De Moisés El profeta Moisés El apóstol Moisés Acaso No ha hablado También a través De nosotros Decía María Y el Señor Que hizo Que hizo El Señor Le soñó Dígale Que está A su lado Dígale Dígale Que está A su lado Cuando usted Chismo sea Dios lo oye Dígale Cuando usted Habla mal De alguien Dios lo oye Cuántos lo saben Cuántos lo entienden Sabe que Dios Oye sus palabras Usted allá en la casa No Brandon Usted no me ponga Cuidado De pastoro Yo no soy Su karma Olvídese Ojo Ojo Brandon Cállate Apártate De mi Satanás Usted mismo le dice Apártate De mi Satanás De una vez Le dice Porque Dios Oye todo lo que Hablamos Iglesia Cuántos lo entienden Cuántos lo creen Iglesia De verdad Usted lo cree Dice Y Jehová Que hizo Lo yo Versículo 3 Ahora bien Dice la palabra Moisés Era muy En la nueva traducción En la reina valera Hijito Dice Moisés era muy Manso Yo aquí veo Alguien manso Va a haber alguien Manso aquí Que es como Calmado Así como No menso Manso Calmado Es que mera Es que llané Alguien calmadito Calmadito Revelamelo Dios Padre Háblame Dios mío Revelalo Ni Albeiro Porque Albeiro Cuando le regaña Enoja Mi hijo Olvídese Ese no le puede decir Nada porque Ese cuando le corrige Enoja también ¿Cuál David? ¿De quién? ¿Dónde está Maris? Ese cuando usted Lo regaña Es manso Ah Dios no me lo ha revelado Papi Olvídese No hay Una persona mansa Aquí ¡Ja! Señor dicho No me conociera Mi gente ¿Sabe cómo era Moisés? ¿Yorki es manso? No, no es cierto Es morrongo Que es otra cosa Él tiene cara de manso Pero no es manso ¿Sí ven? Ah Que ahí tienes mansa La sangre Cristo Tiene poder Se cae Se cae el cielo Viene el apocalipsis Primero Que ya sea mansa ¿Quién es una persona mansa? Dice que era el más manso De todos Los hombres Sobre la tierra Después de haber sido El valiente Mata Mata enemigo De Egipto Ahora Se convirtió En la persona Más Tranquila Escúcheme por favor Y présteme atención Por favor Présteme atención Présteme atención Iglesia Porque Dios Me dio esta palabra Para esta casa Dios me habló De esta iglesia Yo escribía esto Y decía Dios mío Tremendo Todo esto ¿Qué pasaría Si usted supiera Usted pastora Supiera Que las dos hermanas Hablan de usted No diga nada ¿Qué haría usted Si usted sabe Que el que está detrás De usted Está hablando Mal de usted Señor Devuélveles El baldón Sobre sus cabezas Si empieza a orar Hacer oraciones Contrarias A maldecir A destruir Toda gente Que le habla Mal de usted Pero sabe Dice que Moisés Se quedó Callado ¿Sabe quién Peleó por Moisés? Dice la palabra Que fue Dios El que peleó por Moisés Porque Moisés Fue transformado Por la unción La unción Nos transforma Iglesia La unción A nosotros Nos cambia Nos hace otro ser Definitivamente Moisés Escúcheme Moisés Había tenido Un encuentro Con el cielo Cada vez Que alguien Tiene un encuentro Con Dios Cambia Y por eso Les digo Mis amados hijos Aquí muchos De nosotros No hemos tenido Un encuentro Con el cielo Porque no hemos Cambiado Porque somos Rebeldes Violentos Orgullosos Altivos Soberbios Peliones No nos dejamos De nadie Gritamos Nos estresamos Nos enojamos No hemos cambiado Dice la Biblia En el libro De números Perdón Éxodo 34-27 Y Jehová Le dijo A Moisés Escribe tú Estas palabras Porque conforme A estas palabras He hecho pacto Contigo Y con Israel Empieza Dios A hablarle A Moisés Pero ya habían Pasado 80 años 40 años Había vivido En palacio Y 40 años Había estado En el desierto Cuidando ovejitas Yo recuerdo Cuando me quería Ir para Manizales Le decía A mi esposa Vamos a matar Y a comer Del muerto En Manizales Pastora Nos vamos Hemos sido Escogidos Para conquistar Manizales Hoy íbamos Hasta gordos Íbamos gorditos De aquí para allá Llegamos a Manizales A los Al mes y medio Dos, tres La pastora Santiago y Daniela En cama Quedaron como Un alambre Flacos Les dio un cólico Porque hicimos Una campaña evangelística En un monte El monte Que quieres que haga Allá está Allá está En el monte hermano Y estaba el diablo allá Y la retaliación Pum Una semana En camados Me tocaba a mí Predicar Hacer los ayunos Y hacerle comida a ellos Al año Parecíamos Atletas De los flacos Y no de aguantar hambre Sino que nos tocaba Caminar Y ayunar Como nunca habíamos Ayunado en la vida Porque pensábamos Que íbamos a llegar allá Y los demonios Se nos iban a doblegar Íbamos a llegar allá Y que los recursos Iban a llegar Íbamos a llegar allá Y que nos iban a tener Un palacio Ay papi Empezamos A ser machacados La niña La niña Mimada Ya le tocaba Predicar La bebé Ya le tocaba Ayunar Y chillaba ¿Por qué? Me vine Para Manizales Y yo le dije ¿Usted sabía? Porque la gente Piensa que abrir Una iglesia Es soplar Y hacer botellas La gente piensa Que abrir Una empresa Es soplar Y hacer Una empresa La gente piensa Que casarse Es soplar Y mi boda Tiene que ser De 50 millones Porque si no Entonces Y estamos Tan equivocados Porque usted Puede gastar 50 millones En la fiesta Y a los dos años Se quiere Que me vuelvan La plata Porque yo me arrepiento Esto Ya la plata No la devolvieron Porque ya me va A comer a lechona Eso era Moisés Un hombre Que había sido Procesado Por Dios Y tiene un encuentro Con la zarza Y Dios empieza A hablarle Le dice Quiero verte Allá en el monte Sinaí Se va a hablar Con Dios Versículo número 28 Léalo conmigo Por favor Y estuvo allí Jehová Cuantos días 40 días Y 40 noches No comió pan Ni bebió agua Ay Dios mío Hablo con los que Ayunan En esta iglesia Ay pastor El miércoles Vengo al ayuno Ay Y ramajana Hablan lenguas Antes del ayuno Mi amor 10 de la noche Tráigame la olla Con bastante pegado Que mañana voy a ayunar Y se mete un barco De comida Ni la berraca El día martes Porque el miércoles Va a ayunar Y amanece El miércoles 6 de la mañana Porque no sé Cuántos que ayunan Les da mal genio A cuántos De los que ayunan Les da mal genio Levanten la mano Los que les da mal genio Levanten la manito Levanten la mano De los que ayunan Les da mal genio ¿Sabe qué significa? Se está saliendo El chuki Ese diablo Que está metido Allí adentro Quiero comida Quiero café con pan Y empieza usted A pelear con esa carne No sé Cuánto luchan Con esa carne Cuánto ayunan 10, 6 de la mañana 7, 8 de la mañana Y usted En esa casa Ya lo tienen Que amarrar papi Que tiene mi hijo Porque se le sale El indio Con ese ayuno 11, 59 Sírvame mamá Sírvame 11, 59 La mañana Ya está pidiendo comida Este hombre ayunó 40 días Y 40 noches Pastor me va a meter Un ayuno 40 días ¿Quién le dijo? Yo no sé Pero lo voy a hacer Si el Señor No te ha llamado A hacer ese ayuno Escúcheme Usted se va a morir De hambre Se puede morir Porque Moisés No estaba ayunando Porque quería Moisés ayunó Porque estaba En la atmósfera De Dios Cuando estás En la atmósfera De Dios Él te sostiene Te fortalece Te capacita Para ese ayuno Pastor yo por ejemplo Nunca hago ayuno Porque ese es el otro ¿No? Pero dice la palabra Que Moisés Que Moisés Estuvo 40 días Ayunando Y 40 noches Clamando Y allí Dios le hablaba Léalo por favor Le daba palabras Del pacto Los 10 mandamientos Siga leyendo Por favor hijos Y aconteció Que descendió Moisés Del monte Sinaí Con las dos tablas Del testimonio En su mano Y al descender Del monte Dice la palabra Que no sabía Moisés Que no sabía Moisés Que era lo que no sabía Que el rostro Que Moisés Que la piel De su rostro Que Que pasaba Con la piel De su rostro Resplandecía Después de que Hablado con Dios Todo aquel Que habla con Dios Your face Change Ay Cambia tu cara Cuando yo estoy chucky Ella me dice Estás negro Yo me dice amigo Sí Pero cuando estoy Metito Cuando dice Estabas allá arriba Y yo Me dice Estás blanco Me dice Estás blanco Me dice Porque la unción Te cambia Cuando usted está Cuando usted está Bajo la atmósfera De Dios Esas tres rayas Que tiene aquí Desaparecen Mire una persona Sin oración Mire una persona Que ora La cara Le cambia Completamente Una persona Que ora Es alegre No es que una persona Que ora Es alegre Pues no todo el día No pero es feliz Mantiene feliz Porque tiene a Dios En su corazón Estuvo con Dios Esa mañana O esa madrugada O esa noche Mire la Dice la palabra Le resplandecía El rostro Cuando hablaba Con Dios Ahora le pregunto A usted Usted ha hablado Con Dios Seguro Porque si usted Habla con Dios Usted tiene Cambios Esta es la mayor Evidencia Hijos Y presten atención Por favor Esta es la mayor Evidencia De que alguien Cuando habla Con Dios Es real Tiene cambios Ella sabe Cuando yo estoy Metido con Dios Y ella sabe Cuando yo no estoy Metido con Dios Usted sabe Hermana Cuando su esposo Está orando Casi nunca No pero Y usted sabe Hermano Cuando su esposa Está orando Porque cuando su esposa Ora Es calmadita No Juan Pablo No Y así Porque algo Pasó en ella Viene una transformación De adentro Hacia afuera Hoy estamos Transformados De afuera Dice que Hacia adentro Ponemos bonitos Trajes Corbatas Nos peluqueamos Pero por dentro Dice la Biblia Somos sepulcros Blanqueados Porque es transformado De adentro Hacia afuera Hasta su rostro Cambia Usted me puede hablar A mí Muy homeléticamente Usted bendiga Pastor La baba le corre Yo lo miro Y yo digo Señor Revelame el indio Este que tiene Ya metido Revelame el demonio Que tiene ya metido Hipocresía Falsidad Orgullo Masturbación Pornografía Vean lo jurioso Viendo las viejas pelonas Mentiroso Hijo de Uy Empieza Dios A revelarle Todo lo que hay En el corazón De las personas Pregúntele El que está a su lado De razones Que mantenés Tan mal geniado Pregúntale Decídele Te falta oración Te falta Estar con Dios Versículo 30 Dice el 30 Lea el 30 Dice Y Aarón Y los hijos De Israel Miraron a Moisés Y a Quique La piel de su rostro Como era Y tuvieron Que Miedo Al acercarse Porque le Resplandecía Su rostro Siga leyendo Versículo 31 Entonces Moisés Los llamó Tranquilos Soy yo Sino que estuvo En la presencia De Dios Y entonces Volvieron a hablarle A él Versículo 32 Y después Que se acercaron A todos los hijos De Israel Él mandó A todo el pueblo Habló Lo que había dicho Dios en el monte Sinaí Versículo 33 Y cuando acabó Moisés De hablar con ellos Dice Que se puso Sobre su rostro Un velo Porque resplandecía Demasiado Yo les decía A la iglesia Córdoba Ustedes han visto Cuando esas Señores Ponen Alicra Zapotes Enterizan O verdes Verde Aguacate Fluorescente Yo no entiendo Uno como puede andar Con una cosa Tan fluorescente En la calle Es como para andar En el gimnasio No es cierto Y ese Dice que el rostro Le resplandecía A Moisés Nosotros podemos ser Cristianos De nombre Y venimos aquí A la iglesia Y nos sentamos En las sillas Y sirven En un ministerio Pero una cosa Es que tú seas Cristiano Y que fluyas En los dones Daniela Vidal Daniela Ortega Toca el bajo Marcela No Carolina Toca la batería Mera canta Sara canta Brandon canta Eso que están Haciendo ellos Es un don Es un talento Que tienen Oiga lo que le voy a decir Es un talento Toca muy bonito Quiero más De ti Parece que Verdad De ti Quiero más De ti Y este Siente la vocecita Que canta La otra No Es un bonito Talento Pero es muy Diferente Fluir en un talento A fluir en la unción Hablamos con Miguel Eso ayer Pero aquí se puede Parar un homosexual A predicar la palabra De Dios Y lo puede hacer Espectacularmente Y fluir En el don Una buena retórica Buen mensaje Todo el mundo Pero él Tiene un problema sexual Así como el que tiene Un problema de adulterio Como el que tiene Un problema de formicación Como el que tiene Un problema de depresión Como el que tiene Un problema de masturbación Aquí se pueden parar Ellos Y fluir en el don Pero no quiere decir Que la unción Posiblemente esté Porque la unción Es depositada En vasos limpios En Estados Unidos Tenemos iglesias Donde hay pastores Homosexuales Pastora lesbianas Hay casamientos Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Allá ellos con Dios Algunos de ustedes Allá en el auditorio Escuchará el mensaje Y se arrepentirá Y cambiará Pero el que está aquí Predicando El que está aquí Cantando Aunque conoce La palabra Aunque sirve Cada ocho días O cada tres O cada cinco días A pesar de escuchar La palabra del pastor La palabra que se mueve aquí No cambia Porque está viviendo Por el don Yo como canto Muy chévere Yo como cuando canto Yo pongo a brincar La gente Ok muy bien Está bien el don Pero la unción Nula No se siente Absolutamente Nada Yo canto Yo cuando ministro Con algunas personas Le digo Quiero que usted Porque yo siento Algo O algo Que me puede llevar A provocar la unción Mientras que con otro Digo no No quiero con este Ni con este Ni con este Porque no siento Puede tener un buen don Pero no tiene la unción Y eso ustedes Tienen que aprenderlo Iglesia amada Ustedes pueden estar Fluyendo en el don Y son buenos Para vender Son buenos Para hacer negocios Dios está conmigo No, no, no hija Ey, ey Quieto Estás fluyendo en el don Mas no es la unción Porque la unción Te trae la multiplicación La unción Te trae el crecimiento La unción Te trae el respaldo Yo tenía 400 jóvenes En la iglesia Donde estaba sirviendo Era pastor de jóvenes Y tenía 400 jóvenes Y pensaba Que porque tenía el don Allá Fluyendo en ese don De conquistar De ser De trabajar con los jóvenes De estaba traiendo Es más estaba traiendo Con una unción Prestada Porque estaba bajo La unción De mi pastor Y yo pensaba Que eso Que yo estaba provocando La multiplicación De jóvenes Era porque yo lo tenía No, no, no Era porque había Una unción en esa iglesia Que me cubría a mí Y me daba esa cobertura Cuando me mandaron Para Manizales Que 400 Ni que 405 Pelagatos Y aguante mi hijo Llorar y chillar allá Señor ¿Dónde está? Se acabó Se acabó Lo bonito Se acabó La gente Y empezó El proceso De formación Hay líderes Que yo he tenido Que sacar líder De la iglesia Váyase a pastorear Porque yo digo Ok Como no quiere cambiar Aquí Que lo coja Dios allá En Jamundí Que lo coja Allá en Cazona Que lo coja En Palmira Y yo de acá Quiero más de ti Y chillen ellos allá Y lloren Flacos Ay, ay, ay Que lo dejo El misterio No aguanto Porque yo ya viví eso Y ya sé Lo que es Cuando usted no quiere Cambiar por las buenas Entonces lo suelta Dios en el proceso Y allá lo empieza A formar Y estoy Cuando hago así Es como esos Esos tutumitos Que usted mete allí Algo y lo empieza A machacar Y le saca El juguito a eso Así va Así está formando Alguien Así está formando Está procesando Alguien Porque tú me dices Que quieres tener iglesia Pero no es capaz De levantar una iglesia Una casa de paz Ni siquiera de 30 personas Entonces cómo me vas a decir Que vas a tener iglesia Si no puedes levantar Una casa de paz Ni siquiera de 30 personas Tú me decís Que quieres cantarle A las naciones Pero no es capaz De aquí en este lugar En este pequeño púlpito En esta pequeña iglesia A orar de tal manera Que la gloria de Dios caiga Levantarte a las 4 de la mañana De tal manera Que la unción caiga Y quieres estar En un estadio De 50 mil personas Y que Dios te respalde Tú no puedes caminar Por el don Tú tienes que caminar Por la unción Y hay muchos Que están caminando Es por el don Y el don se acaba El don cesa Aunque los dones Son irrevocables Llega un momento Donde usted ya no da más Porque el don necesita Ser nutrido Con la unción Pero como ya no oras Ya no ayunas Ya no cantas Por eso cuando te paras A veces aquí no pasa nada Tocas una cámara Se cae la cámara Tocas un switch Y se quema Porque se acabó Se acabó el don Lo que alimentaba el don Necesita la unción Alguien está aquí O no iglesia Como muy callados Se dan cuenta Lo que produce La unción Te transforma Cuando entramos En su atmósfera Somos transformados Pues escúcheme El mover del don Es muy bueno Cogí al José Cogí al José Allá en Córdoba Y le digo al José Al que toca el piano Él está tocando Muy bonito Pero esos dedos Le pueden Esos dedos Están ahí En la masturbación Y los deditos No dicen No quiero tocar piano No, no, no Los dedos tocan el piano Pero en la noche Masturbación Pornografía Y hoy el domingo Está tocando muy bonito Pero ayer se estuvo masturbando Y viendo pornografía Aló ¿Alguien aquí? Muy bonito Usted ahí sentado Quien conociera Sus cochinadas Quien conociera Sus torcidos Pensamientos Y te ponen a orar En intercesión En escuela dominical En alabanza Fluyes por el don Pero no pasa No hay un mover absoluto Del Espíritu Santo Que simplemente Ahí no está Dios Entonces Tu nivel De revelación Escúcheme Tu nivel De revelación Determina Tu nivel De fe Si yo tengo Un nivel De revelación En mi ministerio Tan alto Y tan contundente Tengo fe Para fluir En los milagros Tengo fe Para fluir En la unción Porque escúcheme Amada iglesia Yo ya entendí Lo que tengo que hacer Para lograr Mi objetivo En Dios Bueno nadie dice nada Nadie dice nada En esta mañana Que tremendo Como Moisés Fluía en esa unción Como Moisés Se movía en esa unción Pero la unción De Moisés Había sido Procesada Como Moisés ¡Gracias!